Hola, mi nombre es Karen García y soy especialista en licencias de la Oficina de Cuidado Infantil dentro de la División de Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación de Oregon. El 14 de agosto publicamos nuevas pautas para el cuidado infantil y otros programas de educación temprana durante este tiempo de COVID. Estamos haciendo una serie de videos para ayudarles a entender y implementar las nuevas pautas. Por favor, comience viendo el video de introducción de la directora del ELD, Miriam Calderón. El video de introducción describe los propósitos de las pautas y el proceso que usamos para desarrollarlas. A continuación, ve el video de introducción general, el cual describe a quién se aplica estas pautas y el proceso que debe seguir operar legalmente. Por ejemplo, continuamos operando bajo el Sistema de Cuidado Infantil de Emergencia o SS, lo que recree que los proveedores de cuidado infantil con licencia y otros aplican y sean aprobados para operar como un SS. Esta sección trata sobre cómo comunicar con las familias y ayudarlas a entender por qué el cuidado de niños es diferente durante este tiempo. Sé que no tengo que decirles que las familias son parte crítico para mantener a los niños seguros y aprendiendo durante COVID-19. Las familias necesitan saber qué es diferente y por qué relacionada con cómo el cuidado de niños está operando durante este tiempo y lo que pueden hacer para ayudar a mantener el ambiente de cuidado infantil seguro. En cada sección hay una de requisitos y una sección de recomendaciones. Voy a hablar sobre algunas cosas sobre los requisitos. Primero, hay una serie de requisitos de comunicación, incluyendo informar a las familias de los requisitos de operar durante COVID-19, sus responsabilidades en durante la entrega y recogida, y para asegurarse de que usted está comunicando en una manera que las familias puedan entender. Esto puede ser a través de un documento escrito, como un boletín informativo o una carta enviada a casa, a través de un video que usted prepara para las familias o a través de llamadas individuales. Usted sabe lo que funciona mejor para las familias y la mejor manera de recibir información importante y requerido. Las pautas también recreen que los programas hacen cosas con familias de manera virtual o socialmente a distancia. Esto es para reducir el número de personas que están en el programa para limitar la propagación de COVID-19. Sin embargo, verá que las pautas también recreen que los programas permiten a las familias entrar en un programa cuando hay un problema de salud y seguridad para su hijo, para amamentar o acomodar otras necesidades de alimentación y en algunos casos donde las familias no pueden participar en visitas telefónicas y virtuales. Por último, las pautas explican que usted puede permitir que las familias buscando cuidado infantil puedan visitar su programa, pero sólo cuando sus niños de cuidado infantil no estén presentes. La sección de recomendaciones proporciona algunas urgencias de mejores prácticas que las familias participan en su programa, como la utilización de aplicaciones para compartir fotos para dar a los padres una ventana al día de sus hijos. Proporcionaremos más recursos en un futuro próximo, incluyendo un explicador para las familias de las pautas para que los proveedores ayuden a comunicarse sobre ellos. Siempre estamos aquí si tiene preguntas. Comuníquese con su especialista en licencias con cualquier pregunta sobre esta o otras secciones. También si tienes preguntas, puedes mandar un correo electrónico a providercontact.or.us. Muchas gracias y ten un buen día.